Bien, iniciamos esta entrega con la Coordinadora de Participación Ciudadana, Josefina Arbelo, quien pidió la revocación de la sentencia de los jueces destituidos por soborno por el Consejo del Poder Judicial. Nuestro compañero Juan Reyes está en un punto de la ciudad y tiene detalles. Adelante, Juan. Gracias, así es. Buenas tardes. La Coordinadora del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, Josefina Arbelo, se manifestó partidaria de que se han llevado al banquillo de los acusados los suspendidos jueces por el Poder Judicial, José Dionisio Duvelgé Mejía, Víctor Mejía Lebrón y Rosó Vallejo, a quienes se le acusa de emitir sentencia por soborno. Entienden que el Poder Judicial debe analizar los casos y revocar la sentencia, en cuyos casos los jueces hayan recibido soborno para dar el fallo. Plantean que el Ministerio Público debe proceder ante estos jueces, alegando que no debe haber distinción en la República Dominicana y que debe de existir un sistema de consecuencia. Claro, hay que retomar esos procesos. Vamos a ver cómo lo hace la justicia, cuáles son los elementos, posibilidades que permiten nuestras leyes, pero ese sería el paso. A los destituidos jueces, José Dionisio Duvelgé Mejía, Víctor Mejía Lebrón y Rosó Vallejo, se les acusa de recibir un millón doscientos mil pesos para emitir sentencia. Eso es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios.